Hola, bienvenida. No, hombre, pues aquí encantada y qué gusto de estar aquí con Iván, bueno, y también contigo, Bola, me encanta. Y yo sí tengo una amiga politoloca. Ah, yo también, yo también lo soy, no te preocupes. Y a mí nos sobran, ¿no? Aquí sobramos, aquí sobramos, pero hacemos mucha falta, muchas más. Así es. Oye, bueno, pues nos vienes a hablar de esto, el latinobarómetro, ¿de qué se trata? Bueno, mira, este es un estudio, como bien decías tú, Iván, desde el principio, que es un estudio de opinión pública, digamos, que mide las percepciones sobre temas que tienen que ver con valores políticos de la democracia. Y se hace en todo el mundo, pero específicamente este latinobarómetro, se hace en América Latina en 18 países desde 1995. O sea, que sí tenemos unas series ya, como para poder ir evaluando qué tanto suben o bajan temas como, por ejemplo, la visión o la percepción que tienen los ciudadanos sobre la democracia en sus países, sobre el sistema político, sobre los actores políticos. Entonces, es un instrumento interesante porque nos da elementos, indicadores para ir viendo un poco cómo algunos países, en algunos países, algunos ciudadanos se sienten mucho más contentos. O incluso en situaciones de crisis, fíjate qué interesante, países como Venezuela, que tenemos una idea, hay una situación muy crítica, y la hay, y sin embargo, salen mucho mejor evaluados, la percepción por lo menos de sus ciudadanos, que incluso en México, respecto al desempeño de la democracia. No es una situación real en cuanto a la democracia, es la percepción de los ciudadanos. Esto es, puede haber un país que no tiene un régimen democrático, pero en el que la gente estuviera manipulada y sintiera que realmente lo hay. ¿Va en ese sentido? Bueno, en este caso, en América Latina se trata de países democráticos, digamos, de sistema democrático, que tiene que ver con que hay elecciones, con que hay procesos de alternancia política, donde generalmente la sucesión se da a partir de un proceso en que los ciudadanos aceptan las reglas y, por tanto, participan en la electoral. Entonces, ahí no hay vuelta de hoja, no es una cuestión que se finja o que lleva a una, digamos, a una mentira en el sentido de que, bueno, alguien manipuló, no es la idea. Digo, obviamente, aquí podríamos especular, pero es un instrumento que se ha usado hace ya mucho y no es que sirva en el sentido de que, es como los estudios de opinión, tienen una utilidad, son una fotografía del momento y en ese sentido da elementos claves. Por ejemplo, nosotros estamos a un año de la elección y no nos va a sonar raro lo que yo voy a decir. Hay elementos en los cuales la sociedad mexicana, respecto a los 18 otros países de América Latina que se evalúan en este trabajo, es la que sale con algunos de los rasgos de mayor afección por la democracia. Y en ese sentido es que hay una desilusión por la democracia porque nosotros iniciamos formalmente el proceso democrático en el año 2000 con la alternancia, que salió el PRI y entró un partido, que es el PAN en ese momento, con el señor Vicente Fox. Y la expectativa que generó ese cambio es un poco lo que pretenden armar los del frente ahora, ¿no? Frente, vamos contra el sistema. Bueno, es que eso ya ocurrió en México. Esa aglutinar a las fuerzas para sacar a la fuerza que durante 70 años gobernó, se dio en el 2000. Entonces, años después que ocurre, pues hay una desilusión profunda porque ese cambio no se... Bueno, avalan del voto útil al voto inútil y digamos, ya se ha analizado mucho. Entonces, estoy hablando de esto en el 2000. Ahora, 2017, que se hace esta encuesta, digamos, este estudio, es interesante que los mexicanos reportamos como estadística agregada, obviamente. No es que nos entrevistaron a todos y cada uno, pero es una representación. Resulta muy interesante ver esta baja que coincide también con uno de los países que tiene menor credibilidad en sus instituciones. No creo que les suene raro, ¿no? Entonces, en ese sentido sí coincide, pero cuando ya lo comparas con otros países, es donde está como para asustarse. Porque países donde uno podría percibir una situación... No, bueno, no es solo percepción. La realidad es que con una situación muy inestable, de mucha violencia, ejemplo, Honduras, salen las percepciones de sus ciudadanos en algunos puntos por encima de lo que los mexicanos manifestamos como sociedad en general. Por ejemplo, más credibilidad en sus instituciones. Por ejemplo, una apuesta por el orden democrático mucho mayor que la que se reporta en México. ¿Cómo estamos en México? ¿Estamos enojados? Estamos furiosos. Estamos decepcionados. Es muy bueno eso, porque una es, yo creo que estamos muy enojados, porque hubo una apuesta y yo decía, sí hubo una transición política en términos formales en el país. La hubo en toda la liturgia total. Un partido durante 70 años se fue y llegó otro. Esa alternancia duró, de hecho, 12 años, porque se mantuvo ese partido, ¿no? Pero realmente, más allá de que evaluemos a alguno de los presidentes o algún sexenio, es un partido el que abanderó esa transición que se ve como fallida. Y se ve como fallida, bueno, porque regresa el partido que había gobernado y otros seis años después, y digo, y se nos va yendo el tiempo, y se nos va yendo el tiempo. Bueno, la realidad es que la expectativa que ofrece la democracia en el sentido de, bueno, mayor bienestar generalizado, no solamente un, digamos, un bienestar personal o de la élite, ¿no? Sí. Entonces... Y bueno, pues, sí, hay percepciones, hay datos duros como los millones de pobres que tenemos, hay datos duros, la parte económica, son los datos reales. Estos son de percepción. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué nos da el latinobarómetro? Mira, aquí yo me traje algunos, unos que se me hicieron así de fuertes, ¿no? Por ejemplo, nueve de cada diez entrevistados cree que el gobierno actual solo gobierna para una camarilla y no pensando en la generalidad de la población. Eso es percepción. Alguien puede decir, no, eso es falso porque los programas... Ok, la gente percibe eso. Sí, sí. NEDH de alto nivel en Baja California Sur, por ejemplo, ¿no? Esto es parte de lo que construye la percepción. La percepción no es una cuestión nada más de sentir o de que, ay, bueno, a mí como que me vibra. No, se construye a partir de los hechos que para la persona, a la ciudadanía en general, le son sensibles. Y nada más te doy yo el otro dato que creo que cruza muy bien. 17% de la población manifiesta confianza en el gobierno actual, en el presidente en turno, que es Enrique Peña Nieto. 17%. 17%. Y eso está muy por debajo de la mayoría de los países donde, por lo menos en América Latina, Uruguay es el país que tiene los indicadores de mayor, sin que sean perfectos. Ninguno está por encima de los 50, 55%, pero si estamos, digo, de 17 a 55, pues sí hay mucha lejanía. Y México siendo un país tan vigoroso, tan potente, tan rico, sí, México es de los países de Producto Interno Bruto más bien evaluados a nivel mundial. Pero el problema aquí tiene que ver con la desigualdad, ¿no? Exacto. La distribución de la riqueza. Tú mencionabas a Honduras y, bueno, con todo este tema de la percepción, a mí me llama mucho la atención que hace algunos años hubo un golpe de Estado, tiraron al presidente Zelaya. No es tanto, estamos hablando de ocho años, pero a pesar de eso y a pesar de la inestabilidad política, la gente en Honduras tiene una mayor percepción de democracia que en nuestro país. Sí, una percepción más positiva, ¿no? Sí. Y es interesante porque al mismo tiempo tiene índices de violencia muy fuerte, altísima emigración que, por cierto, cruza por nuestro país, pero donde les va peor es en México, o sea, es la desgracia de estos procesos. Pero fíjate, hay datos interesantes con eso. Honduras aceptó que tenía una situación de tal límite que, por ejemplo, se abrieron a una fiscalía en términos de corrupción que está siendo apoyada por organismos internacionales. Entonces, son de estas cosas donde dices... Un poco como en Guatemala. Lo mismo. Que te ayuda, que le pides ayuda a... A Naciones Unidas. A Naciones Unidas a que te ayude a poner orden porque aquí todos ya están todos embarrados, ¿no? Claro. Y nosotros podríamos pedir ayuda. Pues mira, no porque nos creemos mucho, ¿no? Y Juan Camanei no vaya a ser que realmente saquen los trapitos al sol. Pero lo que quiero decir que lo útil del latinobarómetro es que nos da indicadores, decía yo, que a lo largo de mucho tiempo que sí hay que tomar en cuenta porque al final de cuentas se complementan con datos de cultura política. Hoy mismo, bueno, es un día muy venturoso para hablar de esto porque hoy se dio todo el ritual del PRI, ¿no? Deja la antigüita. No, bueno, deja la antigüita. Ni habíamos nacido ninguno de los presentes cuando eso realmente tenía fuerza y presencia. Que todavía no han dicho que ese es bueno. No, 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 bueno. Pero lo que es interesante es ver que incluso están los líderes del PRI, del interior del PRI. Entonces, esto es parte de lo que mide también el latinobarómetro y, por ejemplo, la caída de la percepción positiva respecto a la democracia en México ha caído de manera muy importante los últimos 10 años y hay que tomarlo en cuenta. Los políticos deben tomarlo en cuenta, los funcionarios, la opinión pública tenemos que considerarlo porque a lo mejor la democracia no es perfecta, pero es lo mejor que hay como sistema político. Y los ciudadanos no podemos permitir perder lo poquito que tenemos de democracia, ¿no? Así es, la alternancia por la vía electoral pacífica y ordenada. Preocupante que en víspera de un proceso electoral tengamos estos resultados, ¿no? La gente no cree. Tienes toda la razón. Creo que la coyuntura nos permite tener un elemento importante para moverse desde ahí, ¿no? Incluso para los políticos es muy importante tener estos datos, ¿no? Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Leticia Caldeón.